En presencia a finales de noviembre, en noviembre recibimos 25 de San Fernando en la oficina registrados y a lo que va de la fecha de diciembre tenemos registrados 30 de San Fernando vienen por el mismo motivo, inseguridad. Extraoficialmente en el mes de noviembre hicieron presencia un poquito más de 200 personas de San Fernando. Venían a solicitar asilo en el puente internacional, no sabemos si les permitieron la entrada o no les permitieron la entrada. Si siguen en la espera, nos hemos referido a que tienen que hacer la cita a través de la aplicación CBP-1 para que ellos puedan entrar por solicitud de asilo. Algunos están rentando, otros han ido a albergues y otros están quedándose con familiares. Así es, desgraciadamente sí, seguimos teniendo a la alza un número grande de más del 50% de personas que han sufrido algunas circunstancias difíciles, asaltos, secuestros, extorsiones. Realmente ya ha rebasado el límite de personas que han estado bajo estas circunstancias. Bueno, el proceso con las autoridades norteamericanas no lo sabemos. Ellos siempre esperan que hagan el proceso a través de la aplicación de CBP-1. Tengo entendido que si se presentan al puente no los aceptan.